El entrenador de ciclismo de Pérez Celedón, Maynor Chinchilla, estará en la Vuelta a Costa Rica 2017 que arranca este lunes 18 de diciembre. Él será parte del cuerpo técnico de un equipo mexicano que viene a ser parte del máximo evento pedalístico del país. Asisto yo en la parte del cuerpo técnico. Llevamos un mecánico, Alfredo Gutiérrez, y él somos los que vamos a estar en colaboración con este equipo porque trae cuatro mexicanos, un colombiano y trae dos panameños. También estarán ciclistas de Pérez Celedón y Buenos Aires dentro del pelotón, como son Sergio Arias, Leandro Varela, Linza y Varela, Josué Alpizar, Nataniel Villanueva y Edier Godínez. Los jóvenes van por el protagonismo. Algunas buenas etapas, principalmente de montaña y una buena ubicación en la categoría sub-23. Y en el caso de Edier Godínez, la Vuelta de este año será la decimotercera participación en el Giro Nacional. Es un hombre de mucha experiencia, inclusive puede figurar en metas volantes o en algunas etapas, podrá pelear incluso la etapa. La Vuelta a Costa Rica tocará suelo generaleño el 26 de diciembre y la despedirá un día después, cuando la caravana salga del Valle del General hasta Desamparados para cerrar la edición 2017. ¡Gracias!